Muy buenas amigos, que tal esta nueva noticia de WWE 2K15 y es que hay otra leyenda confirmada para WWE 2K15, yo creo que hay ya más leyenda confirmada que luchadores actuales que es nada más y nada menos que Mr. WrestleMania Sub-Michael HBK pues si, lo ha confirmado también por Twitter, está de moda ahora confirmarlo todo por Twitter un fan le preguntó que si va a estar en WWE 2K15 y él dijo que supongo y él contestó supongo que tenía que hacer algunas cosas para un próximo juego tan punto suspensivo así que confirmado para WWE 2K15 ya que es lógico que esté en el videojuego pero hay algunas leyendas que aunque sean Hall of Fame hasta mucho tiempo no ha estado en el videojuego pero bueno, Sub-Michael es uno de los luchadores que me gusta mucho coger en este videojuego estará en WWE 2K15 en la Next Gen, PlayStation 4 y Xbox One así que nada amigos, comentad que os parece esta noticia espero que la semana que viene haya algo también importante como el trailer debut yo creo que ya es hora ¿no? así que nada, nos vemos en más vídeos adiós adiós